Bueno, Ville, ¿cómo la pasaron? Somos bárbaros, mañana hay que trabajar. Sí, sí. Por eso te vas hasta ahora, si no seguiría, ¿no? Lógico, como corresponde. ¿Comieron mucho, tomaron mucho? Tomé más que comí. No te podemos dejar de preguntar, ayer fue el cumpleaños de Diego. El más grande. ¿Le mandaste mensaje? Por supuesto, trámite Matías Morla. Le mandé primero un mensaje, un WhatsApp. Y él me pidió, Matías, que le mande un audio, cosa que hice. Por supuesto. ¿Te respondió? Él está en mi con... No. No. Por ahora. ¿Te molestó que haya dicho que no me diga más Diegote? Diegote, el Diegote me afanó, muchachos. Así que no me digan más Diegote, porque al decirme Diegote me están afanando. No sé si me lo decía a mí. Si me lo decía a mí, nada me molesta. ¿Sabés por qué? Porque yo guardo los mejores recuerdos. Muchos le decían Diegote. Si era para mí el mensaje, él me eligió. Él me volvió a elegir después de haberme ido a fines del 90. Le agradezco que me haya hecho vivir los años que me hizo vivir tan intensos, tan felices, tan divertidos. Yo me divertí mucho. Él se rió mucho también conmigo. Un hombre que te estafa. Un hombre que te falla. No le das la manija del cajón de un ser que vos querés tanto. Y él lo hizo conmigo. Entonces yo entiendo eso. Entiendo a Diegote como es. Contestatario, rebelde, que dice lo que siente. Yo le deseo que sea súper feliz. Como lo soy yo. Daniela le escribió un tuit, a ver si vos que pensás igual, que dice, papá no te voy a entender nunca. Y es simple la ecuación. Es así. Y nada lo cambia. ¿Ves los videos que hace él por Instagram? Sí. Algunos me gustan, algunos no me gustan. Como a todos. Cuando critica a Mirta en esos videos. Lo hizo conmigo. Con la mujer que ama. Porque me dijo a mí. Que se enamoró de grande. Y que ama a Rocío. Y tuvo sus diferencias también. Él es ese.